¡Hola! ¿Creíais que ya tocaba el top de las mejores lecturas del 2018? Pues no, todavía os queda un poquito para descubrir cuáles fueron mis mejores lecturas del año. Aunque podéis ver el vídeo que hice hace ya medio año de las mejores lecturas que llevaba en el 2018 de aquella y podéis comprobar dentro de poco si hay muchas que coinciden o no. No os voy a dar ninguna pista, a ver si las adivináis. Me encantaría que me dejarais en los comentarios cuáles creéis que siguen siendo las mejores lecturas de aquellas que menciono, a ver si acertáis. Lo que quiero comentaros es un poco algunos libros, algunos regalos que podéis hacer curiosos para estas navidades, bueno, o cuando queráis. Bien, normalmente por estas fechas suelo hacer un vídeo de regalos, no para personas que les gustan los libros pero que no son libros. Hoy me he decidido hacer simplemente regalos de libros que a mí me llaman la atención que me parecen chulos para regalar. Hay infinidad de posibilidades porque la verdad que lo he comentado muchas veces, un libro ilustrado, un libro muy especial, una edición especial de un libro que sabes que le gusta a esa persona es como perfecto. Pero bueno, hoy he intentado buscar cosas bastante específicas que a mí me llamaron la atención, me gustaron muchísimo, generalmente casi todos son regalos que me han hecho y que me han encantado, con lo cual pues vamos a compartirlos y si todavía no habéis comprado los regalos de reyes como yo, pues tenéis ahora tiempo de elegir alguna de estas cosas. Los primeros libritos que os quería recomendar son de aventuras literarias que ahora tienen como esta subcategoría de sociedad laminaria. Creo que ya os he hablado más de una vez de sociedad literaria en este canal. Son los creadores del maravilloso mapa de Jenausten, de Londres de Jenausten, que me habéis preguntado como millones de personas que de dónde lo he sacado hasta el punto de que ya lo pongo en la cajita de información porque siempre en casi todos los vídeos me preguntáis de dónde he sacado este mapa y pues de ahí. Hay muchísimos mapas increíbles, de los últimos que más ansío son por ejemplo el de Japón. Recientemente se han lanzado como esta nueva aventura, nunca mejor dicho, de sacar algunos libritos que me parecen una pasada. Fijaros qué bonitos son. Una de las que más me gustan de estas ediciones, de estos libros, es como que se nota que están hechos con muchísimo cariño y como a mano. Vale que no estén hechos a mano pero tienen esta sensación de libros antiguos con esta sobrecubierta tan chula que la puedes quitar y por otra parte se convierte en marcapáginas porque puedes recortar por aquí y es un marcapáginas y también puedes hacerte tu laminita. O sea, yo porque me gusta mucho la sobrecubierta la voy a dejar. El Kraken me gustó un montón porque son realmente relatos, escritos, generalmente son tan solo de una página o dos páginas, quitando los últimos que son relatos más largos, que hacen un recorrido en la historia del Kraken, este monstruo marino. Y me pareció eso, una curiosidad genial y un regalo muy chulo, la verdad. Me gustaron especialmente, van desde Roma los relatos y escritos hasta creo que el último es Julio Verne, me parece. Sí, el último es Julio Verne. A mí el que más me gustó es el de Víctor Hugo. Me parece un libro como súper original y perfecto para regalar. Por otro lado tenemos el Pelícano, que es un relato de Edith Wharton que me gustó mucho. Edith Wharton ya sabéis que es una autora que cada vez me gusta más, que la estoy disfrutando un montón, sobre todo desde que leí el relato de Edith Wharton. El relato en este caso viene acompañado de un apunte sobre el propio relato, otro sobre la vida de Edith Wharton, y luego al final una publicación sobre el propio Pelícano animal. Lo que es el relato en sí me gustó bastante. Es una historia de una mujer que después de quedarse viuda tiene que encargarse de su hijo, de pagar la educación de su hijo, y comienza a dar conferencias en diferentes lugares. Y es que da para reflexionar bastante, porque al principio ves que es como la típica madre abnegada y que lo da todo por su hijo, pero la historia tiene como más de una, no sé, sorpresa. Y puede hacerte reflexionar bastante sobre el papel de la mujer y por otra parte de este tipo de personas, que bueno, no os quiero contar mucho porque es un relato muy cortito y sería un poco la gracia, pero me sorprendió, me sorprendió bastante. Es muy sencillito, muy corto, pero tiene ahí su, bueno, su punto de Edith Wharton, que siempre te sorprende. Ahora quería recomendaros otros dos libros de una editorial que también me fascina, que se llama Libros del zorro rojo. Yo solo tengo estos dos libros, pero los dos me encantan. O sea, son libros que están súper cuidados, que ya veis que cambia muchísimo el formato y el tipo de edición según la novela que publiquen o el escrito. Me gusta tanto que, bueno, si habéis visto mi último vídeo, veis que uno de los libros que pido en mi Carta de Reyes es de esta editorial porque me encanta. Y bueno, quizá La Isla del Tesoro, que es un libro que me gusta muchísimo. Bueno, pues en esta edición, hay muchas ediciones de La Isla del Tesoro, pero esta es que me parece tan impecable y maravillosa que tenía que recomendarla. Básicamente, o sea, me gusta la edición porque yo soy muy de tapa blanda y me parece, me resulta muy cómodo de leer este tipo de libros, pero es que las ilustraciones son una maravilla. Pero sí tengo que recomendaros uno que sea El Frastero Misterioso de McTwen. Este libro lo leí hace ya unos años y me impactó muchísimo. No solo por la composición, por cómo está diseñado el propio libro, maquetado, por las ilustraciones una vez más, por el juego de los colores y obviamente por la historia en sí, que es increíblemente reflexiva y da muchísimo para pensar sobre el ser humano, sobre las decisiones que tomamos, sobre el bien y el mal. Me gustó mucho este relato. Es cierto que no es un relato fácil ni sencillo, pero es impactante. A mí, por lo menos, me impactó muchísimo. Y la edición es que me parece una auténtica pasada. O sea, es como el regalo perfecto. Yo recuerdo que este me lo regaló mi hermana y me hizo muchísima ilusión. No lo conocía de nada y me parece una joya, una auténtica joya. Luego os quería recomendar este libro, que es uno de los últimos que me ha llegado, que es El legado de Catherine Elliot, de Gemma Camblor y Esther Healy. Yo lo tenía súper apuntado por las ilustraciones. A Esther Healy la conocía, bueno, la sigo desde hace un montón de tiempo porque me encantan sus ilustraciones. Y la verdad que es un libro que parece hecho para mí. Homenajé muchísimo a los clásicos victorianos y a las novelas de las Bronte, de Jane Austen, ese rollo de... ese estilo de novela. Y bueno, creo que es un buen regalo principalmente por eso. Porque si conocéis a una persona que le gusten ese tipo de clásicos, lo va a disfrutar mucho. Es una serie de relatos en los que la mujer siempre es protagonista y hay cierto punto de unión, que eso es una de las cosas que más me encantan, como van hilándose de un relato a otro y vamos pasando de una historia a otra. Me gustó mucho. Y ya os digo, las ilustraciones me parecen una pasada, las acuarelas. Y aunque la historia es cierto que no me emocionó, esperaba un poco más porque, bueno, si habéis leído alguna reseña de este libro, todo el mundo la pone genial. Y es cierto que es una historia como muy bonita y muy romántica y muy optimista y habla del amor de los libros y, bueno, tiene todos los elementos para encantarme. A mí lo que es la historia en sí, no sé, me ha parecido demasiado dulce o las historias no conecte con ellas. Entonces, aún así, ya os digo que creo que la mayoría de la gente que le gustan las historias de época y los clásicos victorianos le va a encantar este libro. Y, por otro lado, yo solo por las ilustraciones ya me parece que, vamos, merece la pena estar en cualquier biblioteca porque son una pasada. Y siguiendo un poco con este tema, si a esa persona que vais a regalar le gusta a Jane Austen, tenéis que regalarle las cartas de Jane Austen. Seguramente esa persona tenga todos los libros en diferentes ediciones de Jane Austen, pero quizá las cartas no las tenga. Porque es un tochal inmenso y, bueno, pues a mí me parece un regalo genial. Yo leí en su día, ya os digo que es un libro para leer pausadamente, no pegarte el atracón porque al final son las cartas reales que Jane Austen escribió principalmente a su hermana. Y es un libro como para degustar, degustar cada carta. Igual a veces, si te lees demasiadas seguidas, puedes saturar porque al final es la vida, el día a día de esta mujer. Pero es una maravilla, una delicia. Es un regalazo, en mi opinión, en esta edición además, que sacaron a ser relativamente poco conmemorativa con el Bicentenario. Está súper cuidada, tiene muchísimas anotaciones y, de verdad, si a esa persona le gusta Jane Austen, este es el regalo. Bastante parecido a ese tochal, tenemos otro tochal, que es el Alicia Anotado. A mí este me lo regalaron por mi cumpleaños. Realmente es un libro impresionante. Todavía no lo he leído porque tengo bastante reciente Alicia y quiero esperar un poquito para releerlo. Pero creo que me va a aportar un montón respecto a la historia original. Tenéis también, por ejemplo, The Peter Pan, que a mí me encantaría tenerlo, o el de Drácula, y son obras que realmente, si te gusta muchísimo la novela, como es mi caso, pues está genial. Y no solo una serie de apuntes, introducciones sobre la obra, el autor, las ilustraciones originales, sino que cada pequeño párrafo te lo van analizando, te van diciendo los dobles sentidos, vas entendiendo mucho mejor. A ver, es que en Alicia creo que es primordial, porque es una obra que tiene tantos sentidos y tantas maneras puedes analizarla, que creo que voy a disfrutar muchísimo cuando lo lea. Pero cualquiera de estas novelas que nos gustan mucho, en una versión anotada es como perfección. Entonces, si conocéis a alguien que le guste mucho una novela, buscarle la versión anotada que vais a triunfar. Y ya llegando al final, os quería recomendar este librito de los cuentos de los hermanos Grimm, porque si conocéis a alguien que le gusten mucho los cuentos tradicionales, o no sé, le dé curiosidad a este tipo de cosas, es de la editorial Tachen, que a mí me gusta muchísimo, y siempre se encuentran cosas a bastante buen precio, en una edición buenísima. Esta edición me enamoró por completo, está de los hermanos Grimm y está de Andersen, que espero comprármelo en algún momento de mi existencia. Y no sé, no solo por lo bien editados que están, sino que también te vienen con una serie de apuntes de cada uno de los cuentos. Cada uno de los cuentos viene ilustrado por un ilustrador de la época, todos son distintos, me gusta muchísimo. Me parece además que es como muy manejable, hay también la versión más grande, que es algo más cara, pero a mí esta pequeñita me gusta mucho y creo que sería un gran regalo realmente. Y finalmente, como curiosidad, quería recomendaros un libro que yo regalé hace poquito, y es de estos regalos que haces y quieres para ti, que es una especie de libros tipo Buscando a Wally, los que tengáis mis años más o menos sabréis lo que es Buscando a Wally, yo no sé si ha desaparecido, pero no lo entiendo si lo ha hecho porque Buscando a Wally era lo mejor del mundo y a mí me encantaba de pequeña. Buscando a Wally, por si no sabéis lo que es, era una especie de libros en los que aparecían un montonazo de personajes, pero millones y millones en diferentes escenarios y siempre tenías que buscar a este personaje que era Wally, entre todos ellos. Bueno, pues han sacado una serie, una versión parecida, lo que pasa que de clásicos, yo he visto de Orgullo y Prejuicio, hay de Canción de Navidad, que son una pasada increíbles, y el que yo he regalado es el de Gen Austen. Así que si conocéis a alguien que le guste Gen Austen o que le gusten este tipo de libros, por favor, echar un vistazo a estos Buscando a Gen Austen o todos los demás que os comentaba, porque yo creo que triunfaréis totalmente. Hay muchísimos libros más que os podría recomendar porque, por suerte, cada vez más los libros ilustrados, las ediciones cuidadas, cada vez están más de moda y se está trabajando más en eso, que es como, por fin, entonces hay muchísimos, o sea, perderos en la librería que vais a encontrar seguro. Pero bueno, estas son algunas de las opciones que podéis encontrar y ya me diréis, ya me diréis vosotros si tenéis estos libros, si los queréis, si vais a regalarlos, en fin, contarme un poquitín. Si tenéis alguna edición chula que os gustaría recomendar, también dejadme en los comentarios. Y nada, nos vemos pronto, quizá con el vídeo de top de lecturas o quizá no, nunca se sabe. Bueno, muchas gracias por estar ahí, nos vemos pronto y adiós.